¡Mamá! Ya ha venido No, ya ha despertó, ya ha despertó el niño ¡Mamá! ¡Uy! ¡Ya hay una luz! Sí, hay una luz arriba ¿Al día de la luz? ¿Ah? ¿La luz? ¿Luz? ¿Cuál luz? Es la luz ¿La luz? ¿Ah? Mira, andamos comiendo en el pollango ¿Te gusta el pollango, abo? ¿Te gusta? El gallo ¿Te gusta el pollo? La salsita, es rica Ya despertó el gordo ¿En la luz? Yні ¿Pero qué había pedido frijoles? No era arroz